por el tema de la lesión también, y además metiste el gol decisivo, eso dijo el entrenador. Él está contento con vos, vos cómo te viste? Y yo obviamente contento, contento por la victoria más que nada y por el gol. Siento que tuve un buen segundo tiempo, el primer tiempo me costó entrar al partido, los primeros minutos por ahí me faltaba un poco de concentración, pero bueno, por lo menos tuve esa capacidad para salir de esa y poder marcar el gol decisivo. El gol fue de goleador, porque te caíste y metiste la piernita para definir, en un momento pensé que era Suárez. No, tampoco así, pero bueno, fue una pista complicada porque me agarra de sobrepique y bueno, fue controlarla, acercarla y bueno, me salió el arquero y tuve que tirarme porque se me quedó un poco larga. Cierro con esta y te dejo descansar, Benja, hoy que es un día largo que hubo que dar vuelta un 2-0. Al equipo a veces se le cuestiona la defensa, por los goles recibidos, bueno. Ustedes que ocupan otra posición, bueno, vos ayudas mucho también en defensa. ¿Es una cuestión de equipo? ¿Cómo se ayuda para resolver esa situación en que todos los partidos reciben goles? Sí, obviamente no es culpa de la defensa, es culpa del equipo completo. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de que no lleguen a esa posición para perder el gol. Es algo que tenemos que trabajar, lo sabemos y seguro entre semanas lo hablamos para recordarlo para el partido importante que nos queda y que nos viene, que es Orlando y después otro más. Gracias.